Tres pasajeros de la ruta M8 resultaron heridos tras un aparatoso choque con una pipa de agua en Boulevard Forjadores, San Pedro Cholula, Puebla. El hecho quedó grabado en cámaras de vigilancia. Se aprecia como la pipa circula en extrema derecha y hace corte de circulación para entrar a su punto de abasto. Sin embargo, el chofer de la ruta M8 no logra frenar y se impacta en un costado del camión. Doña Floriberta es madre del conductor de transporte público. Así recibió la noticia. Al punto también llegó el hermano del chofer de la combi, que desempeña la misma labor. Afirmó que el corte de circulación por parte de las pipas de agua en esta zona es una constante. El corte de circulación, de por sí, los de las pipas así salen. Aunque venga la circulación todos, ellos llegan y se avientan. No les importa, no tienen precaución los de las pipas. Ahorita lo que tienen ellos es más que nada tener precaución los de las pipas. Hasta en la noche pasa eso también. Comentó que pese al impacto, su hermano no resultó con lesiones graves y por fortuna no llevaba copiloto. Sí, está tranquilo él. Él está tranquilo porque sí se ve que el impacto. Lo bueno es que los videos no le llegaron, no le hacía que al rostro, nada de eso. No llevaba pasajero adelante. A él casi no le gusta subir pasajeros adelante. Siempre ya está. Solamente ya cuando están llenos, pues ya los de adelante. Pero es lo bueno que no llevaba pasajero adelante porque sí hubiera pasado más grave la situación. Pero sí, los pasajeros, se ve que están, sí están, hay heridos, pero no de gravedad. Pero digamos así que uno. Tres personas quedaron al interior de la combi, pues presentaron algunas lesiones que fueron atendidas por personal de suma. También elementos de protección civil supervisaron el hecho para mitigar riesgos y policías municipales abanderaron el percance. Conforme pasaba el tiempo, llegaron familiares de los lesionados y vecinos para descartar que algún conocido estuviera involucrado en el accidente. Yo pienso que si la combi viene en su carril y el conductor que va saliendo de acá no tiene la precaución, creo que eso sería lo más importante. Un señalamiento que advierta. Venía con un poco de preocupación porque mi hijo salió hace media hora, pero afortunadamente para él, él no viaja en esta ruta. Y por lo tanto, pues ya me retiro más tranquila. Así fue que pidieron la intervención de las autoridades para controlar el acceso de las pipas y así evitar que una situación similar se repita. Solo una persona requirió ser trasladada a un hospital. Con imágenes de Nadia González, Rocío Carvente, Noti13.